¡Aplausos! Aplausos Aplausos Continuo con este golpe contento y entusiasmado Agradeciéndole al público que chévere me han tratado Gracias a ti Padre Nuestro por haberme iluminado Y darme creatividad pa' seguir aventajado Pa' seguir aventajado Será porque yo en la vida muy chévere me he portado Ahorita voy cosechando los triunfos que había sembrado La radio y televisión bastante apoyo me han dado Y la prensa bien grandote toditos han publicado Que en Colombia y Venezuela el chévere está pegado Lo ponen en las esquinas en bodegas y mercados Y los amigos taxistas casi todos lo han comprado Porque es que el cliente le exige antes de haberse montado Yo quiero escuchar el chévere pero de vidrio cerrado La verdad que es una nota este tema que han grabado Desde ahora en adelante estamos emparrandado Por la chévere manía que a Venezuela ha llegado Bien chévere el chévere he llegado Bien chévere, el chévere ha llegado Pa' que bailen este golpe, eso sí, bien zapateado Bien chévere, el chévere ha llegado Bien chévere, el chévere ha llegado Pa' que lo bailen toditos, eso sí, bien zapateado Bien chévere, el chévere ha llegado Bien chévere, el chévere ha llegado Pa' que bailen este golpe, eso sí, bien zapateado Bien chévere, el chévere ha llegado Bien chévere, bien chévere ha llegado Bien chévere, bien chévere Bien chévere, bien chévere Bien chévere, bien chévere